En el día de hoy os doy la bienvenida al canal secundario Hoy estaré jugando a construir para sobrevivir Si quieres que siga subiendo muchos vídeos en este canal Os reto a que dejéis mil likes y suscribáis todo el mundo Para comenzar deberemos pillar simplemente el bloque primero que podamos Que en este caso es un bloque de plástico, no podemos hacer mucho más Y vamos a intentar construir De hecho así es más sencillo porque lo tenía puesto con la cámara que se mueve conmigo Pero así es más difícil, pero si tengo simplemente aquí Mira, mira como construyo Construyo súper bien y súper rápido La idea es hacernos una especie de casa Al menos rápida para poder aguantar la primera noche Que tiene pinta de que va a estar bastante complicada Pero bueno, esperemos que no vengan bichos muy muy poderosos, ¿vale? A ver esto por aquí Y lo colocamos y lo terminamos bien ¿Cómo se puede quitar? Vale, así Estamos perfecto, uy, 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 vale Y necesitamos este bloque y seguimos construyendo ¿Vienen? No, 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 vienen muy rápido Y yo soy bastante lento Soy bastante malo de hecho construyendo, ¿eh? Mira, 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 no soy capaz de construir dos bloques seguidos Vale, si me quedo quieto creo que puedo hacerlo, ¿no? Vienen, vienen, ¿no? Quedan cinco segundos Tres, dos, uno Venga, construye, 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 construye Vale, mira, muy a las malas vamos a hacer una cosa, ¿eh? Creo que no me va a dar tiempo a construir nada que no puedan saltar, ¿vale? Bueno, son esqueletos en principio No deberían poder escalar mucho, ¿eh? Son esqueletos así que en principio vamos bien En principio no debería de preocuparme mucho Son esqueletos Tranquilidad, no pasa nada Simplemente seguimos ahí construyendo bastante chill Seguimos subiendo también bastante chill Y en principio no debería de haber ningún problema Tiki Y a ver si puedo Vaya brinco ha pegado ese esqueleto, ¿eh? Ese esqueleto está dentro de mi casa Sin bromas Y eso también Vale, tengo esqueletos dentro de casa ¿Qué os parece eso? Creo que es porque empiezan a saltar un esqueleto encima de otro esqueleto Vale, 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 vale Hemos sobrevivido No sé cómo No hay que preguntar, ¿vale? Me gustaría poner una puerta Honestamente ¿Puedo poner una puerta? En plan A ver, a ver, a ver Cambiar bloque Escaleras, muebles Mira, mueble, puerta 50 Me han sablado por la puerta ¿Pero esto qué es? 50, ¿eh? Bueno, espero que valga la pena, la verdad Vale, puerta por aquí Y venga Ya podemos entrar Y entiendo yo que no puede entrar nadie Oye ¿Habéis visto la pedazo de mansión que tiene este tío? Qué locura Oye, yo quiero sobrevivir Pero en la mansión de otro, ¿eh? La mía ya iremos Ya llegaremos ¿Pero la de esta peña? Mira, 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 mira ¿Pero qué locura es esta? Mira, 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 mira Bueno, pero esa persona está ahí arriba Mira, está ahí arriba de chill Está ahí arriba de chill Nada, nada, nada Pasando Javier Javier Raya 09 Mira, está súper feliz Súper contenta Pero No Ah, ya Pues ya no hay nadie que pueda defenderse Oye Adrián Fuera Aparta, 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 aparta Vale Se metía a mi casa Oye Podríamos poner escalera 50 pavinis también 50 pavinis la escalera Subimos, 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 subimos Y ahora la idea es seguir Eh, pues Haciendo cosas A ver, podríamos utilizar madera Por ejemplo Que vale 50 dolarinis Eh, tablón Hombre Mejor que el plástico va a ser, ¿no? Más bonito Digo, no sé yo hasta qué punto Pero digo yo que será más bonito Vale Equipamos Y ahora cambiamos todo Para que sea de ese color Vale En principio Por la puerta no entran, ¿no? Porque por lo que Por lo que sé Lo que sí hacen Es escalar Y eso Vaya, por Dios Corre, corre, corre Vale, quedan cuantas No, no, no Quedan 40 segundos Ya vienen los esqueletos Ay, no, no, no Por favor Eh, también te digo Vienen todo el rato solamente esqueletos ¿Pueden venir otro tipo de bichos o no? Tengo entendido que aquí vienen Diferentes tipos de bichos Y aquí solamente he visto esqueletos De momento Nada, 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 nada Hacemos esto tal que así Y... Ay, 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 ay Bueno, bueno, bueno Colega, 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 colega Colega, 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 colega Para, 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 para Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz Apaga luz ¡Apro! ¡Que viene, que viene! Uy, 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 uy Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Vale, se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, se ha caído Vale, vale Hay que construir más alto, eh Hay que construir Onda, mira A alguien le, a alguien le ha gustado a mi base A Javier creo que ponía Grande, Javi Grande Si es que mi base está guapa, la verdad Pero, claro De momento hay que hacerla un poco más Más alta, sobre todo Porque, visto lo visto Los esqueletos pueden Claramente Claramente Pueden venir Y no queremos eso Así que, venga Seguimos subiendo Eh, seguimos subiendo Seguimos construyendo Y vamos a defender nuestra base De todos los enemigos posibles La verdad Vale, vale, vale Perfecto Y ahora por aquí Tuku, 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 tuku Perfecto Y ahora Tuku, 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 tuku Perfecto Y tuku, 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 tuku Tuku, tuku, tuku Perfecto Vale, tenemos Un minuto Pero esa persona caza ahí arriba ¿Veis que hay una persona ahí? Ah, ya no Y hay otra persona intentando subir Lo ha conseguido, de hecho Ah, qué locura ¿Puedo construir ahí? Sería increíble Sería increíble que pudiese ¿Qué podemos hacer? A ver, se me ocurre aquí hacer Como la primera planta Y ahora seguir construyendo En cuanto Porque es que si no No va a merecer la pena, ¿sabéis? Va a haber un montón de espacio Que vamos a tener desaprovechado Moraría también poder hacer Como, pues, cañones Y movidas así, ¿no? Estaría súper chulo Vamos a volver aquí para la escalera Y vamos a acabar de completar esto Uy, no Es que me da ahí a comprar sin querer No quiero comprar nada Escalera puesta Ah, un momento Escalera y escalera Fantástico, perfecto Vale Y ahora, pues Deberíamos de Seguir poniendo Tablones Para seguir subiendo La verdad Porque ¿Qué es eso? ¡Hombre lobo! Sí, hombre Sí, hombre Hombre lobo Sí, hombre Vale, pero el hombre lobo No debería de poder subir aquí Vamos No hay manera A no ser que aprendan A abrir puertas No hay manera De que puedan, ¿eh? Mira, así se construye Mucho más rápido Nada, nada Mirad Ahí abajo Hay uno Esperando a ver si puede entrar Pero es que no hay manera No puede ser No va a ocurrir No, 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 no Es que es imposible O sea, además estamos ya súper altos Deberían Para que suba alguien Tendría que ponerse Uno encima de otro Y ese encima de otro Y ese encima de otro Y ese encima de otro Y así Todo el rato así Vale, parece que ahora viene ¡Hala! Un ataque alienígena ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto me he pegado, chaval! ¡Ja, ja, ja! Es que me he pegado Un susto increíble Sí que hay alienígenas Sí, madre mía Intento salir de casa Y me ha saludado aquí El vecino Julián Míralo, míralo, míralo Mira cómo intentan subir, ¿eh? ¡Qué locura cómo intentan subir! Pero no pueden Estoy demasiado alto Es imposible que suban ¿Cómo van mis compis? ¡Alas, chaval! Pero qué guapo Mira, este sigue construyendo Si fuesen a por ella Mira, mira De hecho la han pillado Ahí la han pillado, ¿eh? ¡Ey! ¡A mí también! ¡Ululú, que me enganchan! ¡Pero bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no Tengo que hacerlo más alto, ¿eh? Vale, hemos ganado Hemos victoriado Hemos, vamos Increíble Pero lo que quiero hacer es Reconstruir toda esta parte Para hacerla de madera Y que quede bien bonita ¡Oh, no! Vienen otra vez los esqueletos ¡Pero qué pesados! ¡Ay, que me he quedado dormido Y no he tenido de construir la casa Aparta, esqueleto, aparta Si me meto en casa ya estoy bien Madre mía Verás cuando vengan Más peligrosos Porque la verdad es que los esqueletos Son cero peligrosos Del 1 al 10 Cero peligrosos ¡Ay, no! Rompí una escalera también Me gustaría hacer una cosa Y es que ya que tengo todo terminado Quiero intentar acercarme Lo máximo posible Al de ahí ¿Creéis que llego de un salto A mi compi? ¡Ay, no! ¡Que viene Freddy! ¡Ay, no, 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 no! Viene, me... ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Necesito hacer esto lo más alto posible A ver Esto aquí y esto aquí Vale ¿Creéis que llego? ¿De un salto? Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego ¡Vamos! No llego ¡Uy, uy, 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 uy! No llego No llego No, 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 no Ayudan Javi Javi Ayuda Javi, Javi Que vienen Que vienen Javi Ayúdame Vale, por aquí voy más rápido Javi 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 Míramelo por Javi también Javi Ayúdame No, 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 no ¿Puedo subirme encima de Freddy? ¡Eh, sobrevivido! ¡Su victoria! Javi, ¿por dónde entras a tu casa? No tiene sentido Ah, que tienes que romper Para entrar a tu casa Javi Me voy a quedar contigo En la siguiente ronda ¿Qué te parece? Javi, me quedo contigo Eh, me ha gustado tu casa, tío Venga, construye Me quedo contigo A ver, ¿qué tiene por aquí? Hola Ah, ¿pero y esto para qué? Aquí te encierras y ya está Pero si es que te van a entrar igual, ¿no? Digo yo Mmm, no sé Bueno, yo me quedo con Javi Y ahora sí Oh, oh, oh no O me voy con Yukira Me voy con Yukira Yukira A ver, ¿cómo va? Es que la mía ya está terminada Quiero, quiero sobrevivir en otras A ver, buenas tardes ¿Por dónde se entran? Buenas Buenas ¡Ay! Me acaba de cerrar en toda la cara Me acaba Me ha cerrado en toda la cara En plan No, tú no entras aquí Pues me voy a ir con Javi Entonces Última oportunidad Yukira No, no quieres Me voy con Javi, ¿eh? Me voy con Javi Dime que Javi ha dejado la puerta abierta Porque como no haya dejado la puerta Necesito hacer algo para entrar a casa de Javi desde arriba Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que poder entrar a casa de Javi desde arriba Tengo que poder saltar desde arriba Voy a tener que hacer una mega hiper escalera Lo hago Lo hago Construyo Os presento Os presento mi mayor creación Hasta la fecha Madre mía Creo que ahora llego a casa de Javi A ver, voy a intentar hacerla un pelín más grande Antes de que aparezcan justo los monstruos Y nos tiramos a probar, ¿eh? No sé hasta qué altura puedo construir Sé que hay un límite Acabo de llegar Al límite Vale ¿Creéis que llego? Ataque ninja Vale Lo intento, ¿eh? ¡Javi! ¡Javi! ¡Woohoo! ¡He llegado! Buenas tardes ¿Cómo estás, Javi Raya? ¿Todo bien? He llegado a tu casa Hombre, has puesto puerta ¡Eh! Hay un ninja ahí esperándote ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, pero molaba cuando tenías puertas ¿Quién me podía colar a tu casa? ¡Uy, uy, ninja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ninja! No, 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 no Oh, no, 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 no La casa de Javi no es segura, ¿eh? La casa de Javi no es nada segura Pero bueno Podríamos hacer exactamente lo mismo Pero para llegar a la casa de... ¿Cómo es? ¿Kira? Yukira creo que era No, no llegamos ni de Blas Es muchísimo más No, no llegamos, ¿no? Pero bueno Aquí estamos bastante a salvo, la verdad Para que llegue alguien aquí Muchísima suerte le deseo Estaba aquí tranquilamente Kitty Y de repente esa casa ha cambiado por completo De hecho, claro Es que ya andan de la misma persona Pero madre mía De repente ha aparecido ahí un casoplón Una pedazo de mansión increíble Javi sigue bien Javi sigue ahí... Chill De hecho, Javi no sabe qué hacer Creo que Javi se... ¿Javi se va a ir a casa del otro? No creo Bueno, empieza ahora ¡Ataque de zombies! ¡Uy, uy, 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 uy! Claro, es que esa casa está muy bien, la verdad Pero yo me voy a casa de Javi ¡Wupi! Vale, 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 vale Uy, la he liado, la he liado Uy, 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 la he liado, la he liado Vale Podemos intentar ir a esa casa A ver qué tiene Ahora tengo curiosidad Madre mía, hay mucho zombie ¡Hay mucho zombie! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hay mucho zombie! ¡Hay muchísimo zombie! ¡Hay mucho zombie! ¡Uy, uy, uy, uy! Aparta, 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 aparta ¡Eh! ¡Hazla la puerta! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Con lo bien que estábamos, tío! ¡No la he liado! ¡Qué liada, macho! Pero bueno Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos en el canal secundario Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!